Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este su programa Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel, continuando comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Como habíamos prometido en el programa anterior, vamos en esta ocasión a hablar de la tradición. Como la transmisión de la revelación divina. Pero a la vez queremos aclarar algunas dudas que surgen sobre el tema. Habíamos prometido que íbamos a tener un programa en el que íbamos a procurar usar la Biblia para demostrar la transmisión oral de la Buena Nueva, que es importante. Porque todos sabemos que hay personas que simplemente dicen, la tradición son humanas, la tradición es un invento de los hombres, la Iglesia Católica es una Iglesia tradicionalista, que no sigue la Biblia, sino que sigue tradiciones de hombre. Y estas y tantas otras afirmaciones provocan que efectivamente el católico se confunda y comience a dudar, incluso empiece a llegar a una especie de desenfoque de que hablamos con tradición y confunde tradiciones de la Iglesia, con tradiciones religiosas, con tradiciones humanas, que vamos a ir desmenuzando poco a poco a través de este programa. Bueno, iniciamos ahora pidiéndole a nuestro amigo productor que por favor ponga la primera filmina donde nos va a decir acerca de la palabra tradición. Ahí vamos a ver efectivamente que dice tradición del griego paradosis. Es la transmisión de la enseñanza, doctrinas, ritos, costumbres de generación en generación. Esta palabra paradosis que vamos a encontrar en los originales en griego es lo que traducimos al español como tradición. Pero hay una realidad que debemos tener claro. Una palabra puede tener diversas acepciones. Por ejemplo, la palabra amor. No es lo mismo el amor de un padre a un hijo que el amor entre esposos, que el amor entre hermanos, que el amor entre una comunidad cristiana o hermanos en la fe. A pesar de que es el mismo amor, tiene diversas acepciones. Incluso es necesario aclararlas. Recuerdo un documento del Papa Benedicto XVI donde hablaba del amor agape, el amor filios, el amor eros, y hacía una serie de distinciones sobre la misma palabra amor. Incluso hacía precisiones con respecto a la tergiversación o confusión que puede provocar la palabra amor en mucha gente y que lo aplica indiscriminadamente. Entonces, es importante que el hecho de que una palabra tenga diversas acepciones no significa que le quite valor al concepto. Por eso, cuando hablamos de algo, tenemos que ser lo más preciso posible en explicar en qué sentido usamos la palabra. Ahora, como vimos en la filmina anterior, la palabra paradosis, que viene del griego, significa fundamentalmente la transmisión de las enseñanzas, doctrinas, ritos, costumbres, de generación en generación. Es decir, en griego esa palabra tenía un modo genérico. Era transmisión. Entonces, tradición, su núcleo es transmisión. ¿De qué? Eso es lo que vamos a ir aclarando poco a poco y desmenuzando para que nos enfoquemos finalmente en lo que es la tradición de la iglesia. Bueno, si vemos en la siguiente filmina, nos hablan un poco más acerca de los diversos tipos de tradición. Tenemos la tradición, que la ponemos en mayúscula, como observamos, que es la transmisión de manera oral de la enseñanza de Jesús. Y tenemos la tradición en minúscula, que es la transmisión de cualquier conocimiento o costumbre humana. Esto es importantísimo aclararlo, porque efectivamente, para hacer una distinción, entonces ponemos una tradición en mayúscula para referirnos específicamente. Cuando dentro de la iglesia nosotros hablamos de la tradición, la escribimos en mayúscula para referirnos en la transmisión del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gran tradición que hablamos de la iglesia. Cuando hablamos de tradición en minúscula, nos referimos a la transmisión, fundamentalmente de costumbres humanas, que no tienen un origen divino, y por lo tanto son variables, se pueden sustituir, pueden ser buenas o malas, tienen diferentes aspectos. A diferencia de la tradición en mayúscula que tiene un origen divino, es nuestro Señor Jesucristo, o Dios mismo, el que nos da la transmisión de las verdades de la fe. Esa es la diferenciación que debemos puntualizar nosotros aquí. Así que, claro, tradición con mayúscula, transmisión de verdades divinas, de origen divinos, tradición en minúscula, transmisión de costumbres, maneras de ser o de comportarnos de origen humano. Entonces, ahí tenemos que hacer esta diferenciación para que no permitamos que nos confundan, porque hay gente que efectivamente juega con las palabras y empiezan fácilmente a confundir al católico y decirle que toda la tradición es mala, que no hay tradición buena y que todo es malo. Entonces, dicho esta palabra, en la siguiente filmina vamos a ver los tipos de tradición. Entonces, ahí vemos que hay diversos tipos de tradición. Por ejemplo, tenemos tradición que podemos llamar buenas, tenemos tradiciones malas, tenemos tradiciones indiferentes religiosas. En la siguiente filmina, por ejemplo, podemos ver lo que decimos nosotros que son las tradiciones buenas. Por ejemplo, vemos una imagen donde aparece un padre que le enseña a su hijo un oficio. Le enseña a trabajar, le transmite los valores del trabajo, del esfuerzo. Esa es una tradición humana, pero buena. Entonces, ahí vemos esa enseñanza y esta imagen es muy elocuente. Desde muy pequeño, el padre está transmitiéndole un valor a su hijo. No solo el oficio, sino lo importante del trabajo, lo importante del esfuerzo, lo que dignifica el realizar una labor bien hecha. En la siguiente filmina vamos a ver otro ejemplo, pero esta vez vamos a ver de una tradición mala. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, aquí vemos a dos personas tomando alcohol de manera desenfrenada. Y aquí vemos este ejemplo que es una transmisión efectivamente y que lamentablemente se da muchas veces en nuestro país, cómo de generación en generación se transmite lo que podríamos llamar el alcoholismo. El abuelo tomaba mucho, después se lo enseñó al papá, el papá a su vez se lo enseña al hijo, y así de generación en generación se transmite el tomar alcohol en exceso. No estamos condenando al ingerir alcohol. Sería mejor que la gente no tomara, pero tomar, si alguien quiere tomar moderadamente, no tiene ninguna condena particular o algo malo. Sin embargo, hay familias y tenemos que solamente mirar a nuestro alrededor que cuyo pasatiempo fundamental de la familia en general, incluso ya hasta de las damas, es ingerir alcohol de manera desenfrenada. ¿Y cómo se llegó a esa transmisión? Fue una tradición mala. Podríamos mencionar otras tradiciones malas que se acostumbran a ser en familia. Por ejemplo, hay familiares que acostumbran enseñarle a sus hijos, sobre todo a los varones, y los llevan a lugares donde hay prostitución, porque dicen que deben enseñarle de esa manera a obtener su primera experiencia sexual. Y eso lo transmitió el abuelo, se lo hizo al papá, el papá se lo hace al hijo. Es una tradición mala, efectivamente. Es una tradición porque se transmite, y se ha tramitido de generación y sabe cuántas generaciones. Ese es otro ejemplo de tradiciones malas que se dan. ¿Por qué son tradiciones malas? Porque van en contra de la palabra de Dios. No porque yo lo digo, no porque a mí me parece, sino porque van en contra de lo que enseña nuestro Señor Jesucristo, enseña la Iglesia. Entonces, esa es la medida para decir que si una tradición es buena o es mala. Ahora, tenemos también tradiciones que llamamos nosotros indiferentes, y es lo que aparece en la siguiente filmina. Alguien puede decir, bueno, es buena. Otro puede decir, bueno, es indiferente. Por ejemplo, aquí vemos como un padre le enseña a su hijo la música propia de su país, de sus raíces. Alguien puede decir, bueno, es una tradición buena. Pero también puede ser indiferente, porque efectivamente hay padres que no le transmiten eso y no significa con eso que han cometido algo malo o no han hecho lo correcto. Entonces, podríamos llamar de esta manera una transmisión, digamos, indiferente. Entonces, como decíamos, tenemos tradiciones buenas, tenemos tradiciones malas, y tenemos tradiciones que son indiferentes. Pero todas estas son tradiciones, diríamos nosotros, transmisiones humanas. Ahora tenemos una tradición que es interesante. En la siguiente filmina vamos a ver algo propio de España, que hace poco escuchamos que ya en el casco biose empezó a practicar un tipo muy particular de procesión con las personas con vestimentas. Este tipo de tradición son tradiciones, podríamos llamar religiosas. Estas tradiciones religiosas, hay que hacer un alto aquí importante y aclarar. El hecho que son tradiciones religiosas y tienen algún arraigo, algún inicio, o viene impulsado por la iglesia, no significa que debamos confundirla con la tradición con mayúscula. Esto no es más que un fruto de la fe que el pueblo aplica de manera particular en una época o momento singular. Voy a poner algunos ejemplos más aplicables, porque esta imagen tiene más que ver con tradiciones que vienen de España y que tal vez en Panamá no practicamos mucho. Pero vamos a poner algunas tradiciones. Por ejemplo, en Panamá tenemos la tradición del Corpus Christi, que también viene de España, pero es más conocida en Panamá. También tenemos tradiciones como la del Viacrucis en vivo, que se practican en unas comunidades en Semana Santa. Podríamos decir otras, por ejemplo, en el pasado había algunas damas que acostumbraban llevar un velo sobre su cabeza cuando iba a la Eucaristía. A eso le llamábamos capelina. Estas tradiciones son o tienen un tinte religioso, sin embargo, no es la tradición en mayúscula. ¿Por qué? Porque se puede prescindir de ella. Si el día de mañana, como ocurrió efectivamente, el uso de la capelina o el velo fue en desuso, eso no afectó la fe, la doctrina de la fe. Si de repente, por cualquier otra razón, se deja de celebrar el Corpus Christi o se deja de celebrar las procesiones, digo, el Viacrucis en vivo, no significa que la fe se vaya a dañar o que se pierda la doctrina fundamental de la Iglesia, sino que simplemente mutó, cambió, se quedó en desuso una manera de manifestar la fe. Así que estas tradiciones religiosas tampoco las debemos confundir con la tradición con mayúscula y podríamos decir que tienen más que todo un origen humano. Muy bien, hermanos, con esta primera parte donde hemos aclarado la palabra paradosis como transmisión de cualquier conocimiento y además de los diversos tipos de tradición, la tradición en mayúscula, que es la transmisión de las verdades de fe que nos dio nuestro Señor Jesucristo y las tradiciones humanas que se transmiten. Hemos hablado de los diversos tipos de tradición, que son buenas, malas, indiferentes, religiosas. Vamos a cerrar este primer bloque donde aclaramos el concepto de tradición y sus diversas acepciones. Más adelante vamos a ir profundizando en el tema. Quédense con nosotros. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en este programa Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel y estamos profundizando el Catecismo de la Iglesia Católica con el tema de la tradición. Y en el programa anterior hablamos específicamente y comentamos los artículos del Catecismo. Ahora estamos profundizando en conceptos y, ¿por qué no?, también en la Sagrada Escritura, porque sabemos que hay personas que confunden una tradición con la otra y llegan incluso a confundir al católico. Entonces, quedábamos hablando en el segmento anterior de los diversos tipos de tradiciones. Ahora, ¿qué lleva esto? Bueno, aquí vamos a entrar en una tergiversación de la Escritura. ¿Qué ocurre? Algunas personas simplemente enseñan que sólo la Biblia es la fuente de revelación y que no hay otra y que la tradición es un invento humano. Y para aclarar su punto, para sustentar su punto, hacen lo siguiente. Confunden la tradición en minúscula humana que en un momento, en un texto o dos textos en particular, Jesucristo condena con la tradición en mayúscula, que es la transmisión de las mismas enseñanzas de Cristo, que vinieron primero de manera oral y después se ponen por escrito una parte. Esto es importante que lo tengamos bien claro. Y vamos a ver los textos en la siguiente filmina, donde cuando los leamos, veremos que Jesucristo no está condenando, sino tradiciones humanas que van en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, tenemos en Mateo 15, 6, dice la palabra de Dios, Así habéis anulado la palabra de Dios por vuestra tradición. Y en Marcos 7, 8, dice Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Aquí el texto no puede ser más claro. Jesucristo está condenando la transmisión de comportamientos, forma de pensar, que incluso pueden tener tinte religioso, como es el caso que estábamos hablando de los fariseos, que era una tradición o interpretación o forma de ver el servicio a Dios equivocado. Y entonces, dice Jesús, esto contraviene el mandato de Dios. Básicamente, lo que Jesucristo estaba hablando, de que el mandato de Dios decía que había que honrar a padre y a madre. Sin embargo, ellos enseñaban en sus tradiciones y sus enseñanzas que si una persona decía que esto lo declaro sagrado, lo ofrezco todo a Dios, entonces se libraba inmediatamente del precepto de tener que dárselo o ayudar a sus padres. Y decía Jesús, en estos dos textos que vimos, que están violentando un mandamiento de Dios por su tradición, por sus costumbres, por su manera de ver la vida o interpretar incluso la Escritura. Entonces, de esta manera, dice Jesús, usted, por sus tradiciones, violentan el precepto de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace que una tradición de origen humano sea buena o mala? Es la palabra de Dios. Si contravienen los preceptos de Dios, si contraviene lo que Dios nos enseña, es una tradición definitivamente mala. Y por eso Jesús la contraviene. Sin embargo, algunas personas usan este texto para decir toda tradición es mala. Entonces, no hay tradición buena, Jesús las condenó todas. Y efectivamente, cuando la Iglesia habla de la tradición, está enseñando un error, porque aquí vemos estos textos que Jesús condena la tradición. Y como vimos en Mateo 15.6 y en Marcos 7.8, lo que se está condenando son transmisiones de costumbres humanas que van contra la palabra de Dios. Y como decíamos, como la palabra tradición se refiere a toda transmisión de un comportamiento de enseñanza, se usa la palabra. Pero veremos más adelante, en la siguiente filmina, un concepto interesante. Por ejemplo, los protestantes dicen y se apoyan de que el fundamento, el único fundamento bíblico o la única verdad o la revelación divina es a través de la Biblia. Y se basan en 2 Timoteo 3.16. Dice así la palabra de Dios, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. 2 Timoteo 3.16. Este texto que alaba la palabra de Dios, ¿qué dice? Habla de la utilidad de la palabra de Dios. Y dice ¿para qué sirve? Y ¿cómo edifica al hombre? Sin embargo, aquí no dice de ninguna parte que es la única fuente de revelación y que condene las tradiciones, sino que simplemente habla de la utilidad de la palabra de Dios y de la importancia que nosotros en la iglesia efectivamente le damos. Nosotros creemos firmemente que la palabra de Dios es vida, para nosotros es importante y cumple con todos estos aspectos que acabamos de leer. Pero se tergiversa el texto porque se quiere decir que el texto dice lo que no dice. Este texto no dice que la Biblia, uno, sea la única fuente de revelación y segundo, no condena la tradición tampoco. Simplemente dice que es buena y ayuda para todos estos aspectos que acabamos de leer. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, aquí hay un tema interesante. La pregunta sería, hermanos y hermanas, la siguiente. ¿En la Biblia está todo? ¿En la Biblia tenemos toda la información que nos transmitió nuestro Señor Jesucristo, toda la revelación que nuestro Señor Jesucristo nos trajo está en la Biblia? Bueno, parece que no, porque efectivamente la misma Biblia lo dice. Recordemos el final del Evangelio según San Juan. Al final del Evangelio según San Juan, el mismo evangelista declara que ahí no está todo, que apenas es un pequeño resumen de lo que Jesucristo hizo y enseñó en su vida terrena. Y por lo tanto, esto se hizo y se escribió para que crean, pero que hizo muchas otras cosas que no están escritas ahí. Es una forma de decir, no está todo en las Sagradas Escrituras. Todo lo que hizo Jesús estableció y enseñó no está ahí, sino una parte. Veamos la siguiente filmina donde vamos a leer el Evangelio según San Juan, que dice lo siguiente. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribiera una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribiera. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 25. Entonces, de ahí vemos con claridad, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña, nos dice que todo lo que está en los Evangelios y en la Biblia y en su conjunto, sobre todo en el Nuevo Testamento, no está todo lo que Jesús enseñó y estableció. Sino que hay una parte que se escribió para que nosotros creamos. Si ponemos un poco de atención a los Evangelios, nos vamos a dar cuenta que no son más que un cúmulo de catequesis, de enseñanzas, de parábolas, alegorías y demás, que Jesucristo le transmitió a sus apóstoles. Pero en ningún momento los apóstoles pretendieron escribir todo lo que Jesús enseñó y estableció. Voy a poner un ejemplo solamente. ¿Ustedes recuerdan después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Dice la palabra que Él estuvo después de su resurrección 40 días con sus apóstoles, hablándole y enseñándola, enseñándole. Sin embargo, en la Biblia no aparece ninguna constancia de qué enseñó y qué transmitió. También vemos que los discípulos de Maús narran que Jesucristo en el camino le habló de unos textos bíblicos empezando por Mises y por todos los profetas mostrándole cuál era la misión del Cristo y por qué debía sufrir. Y ellos nos dicen qué fue lo que Jesucristo les enseñó. Y así hay muchos ejemplos donde vemos en la Biblia que Jesús enseñó y transmitió información que simplemente en su momento la Biblia no nos trae. Y ¿qué ocurre? Pero sí se transmitió de manera oral y lo importante aquí para nosotros es vislumbrar que en las primeras comunidades era natural normal que la enseñanza se transmitiera de manera oral o por escrito y que le daban el mismo valor la respetaban por igual. ¿Por qué? Porque tenía origen en los apóstoles que era una fuente fidedigna para la fe que después cuando como dice el catecismo cuando ellos mueren dejan a los obispos para transmitir esta fe. Veamos a la siguiente filmina donde vamos a ver a Timoteo que nos habla de esta autoridad que tiene la palabra dicha de manera oral y la palabra escrita. Como nos dice claramente San Pablo a Timoteo que las dos tienen autoridad. Veamos. Ten por norma la palabra sana que oíste de mí en la fe y en la caridad de Cristo Jesús. Conserva el buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Según de Timoteo 1 13 y siguiente. ¿Qué dice San Pablo? Que tenga por norma no lo que le mandó por escrito sino la palabra. La palabra escuchada porque en las primeras comunidades era muy importante esa transmisión que se daba a través de la enseñanza oral. Y mucha de esa enseñanza oral no nos llegó a nosotros o no nos llega a nosotros a través de la Biblia sino a través de esa misma transmisión que alguna queda por escrito pero fuera de la Biblia. Por eso es que cuando nosotros hablamos de la tradición oral no nos referimos que llegó oral durante dos mil años hasta acá. Nos referimos que quedó se llegó a la iglesia a través oral una queda escrita pero la que no quedó escrita nos llega por otros medios fuera de la Biblia y que quedaron algunas escritas y otros dentro de las costumbres e instituciones que la iglesia ha conservado que vienen de los apóstoles. De esta misma forma esa es la tradición donde tenemos el privilegio de tener información importante de la revelación divina. Por ejemplo veamos otra filmina que nos habla de otro texto que en este caso es 2 Timoteo 2.2 que nos dice lo siguiente Y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos confíalo a hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. ¿Cuántas generaciones? Dice San Pablo que lo que me has oído transmítelo a unos hombres fieles para que ellos lo transmitan a otros. Alguien le transmitió a San Pablo San Pablo se lo transmite a alguien a Timoteo Timoteo se lo transmite a otros hombres u otras personas y ellos a otros son cuatro generaciones de transmisión no de cartas no de notas escritas sino de enseñanza oral del evangelio de nuestro Señor Jesucristo y así se transmitió el evangelio de persona a persona de manera oral y eso es lo que nosotros llamamos la tradición y que la vemos claramente aquí en las Sagradas Escrituras le pedimos al productor que por favor nos ponga la siguiente filmina que es interesante miren segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15 dice la palabra de Dios así pues hermanos manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros de viva voz o por carta este texto voy a leerlo de nuevo porque ponga la atención y saquémosle el jugo dice segunda de Tesalonicenses 2 15 así pues hermanos manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros de viva voz o por carta tres enseñanzas fundamentales primero dice que hay que conservar las tradiciones segundo que aprendiste del apóstol y menciona que los dos medios para recibir esa tradición es de viva voz oralmente o por carta le da el mismo nivel de autoridad le da el mismo sentido no como algunos hermanos dicen que solo lo escrito es lo importante y tiene valor San Pablo dice de viva voz o por carta y nosotros no seríamos fieles al Espíritu Santo a la palabra revelada a la tradición o transmisión de la fe si solo conserváramos por escrito porque San Pablo dice que hay que conservar lo que enseñó de viva voz o por carta y lo de viva voz no llega de otra forma diferente a las sagradas escrituras aquí vemos claramente el concepto de autoridad ahora que ocurre muchas veces con estos hermanos porque atacan la tradición atacan la tradición porque fundamentalmente ellos no tienen la transmisión ni tienen arraigo apostólico surgieron algunos los más antiguos 500 años otros 200 algunos 100 y a veces hasta menos y lo único que tienen a su haber es la Biblia entonces se aferran a ella porque no tienen ningún arraigo no vienen del pasado y no tienen tradición apostólica entonces para que sus feligreses no reciban el ataque o no queden confundidos dicen no se preocupen de eso solo en la Biblia y de aquí en adelante escuchen a nosotros según la Biblia pero eso lo hacen precisamente por eso de esta forma vemos que entonces buscan suprimir 2000 años de transmisión de la fe por un momento en la historia entonces importante hermanos no se dejen engañar no se dejen confundir por aquellos que quieren decirle que la iglesia enseña verdades humanas o tradiciones humanas y vean lo que el significado y el sentido que tiene la tradición vámonos a una pausa y después continuamos con el tema interesante sobre la tradición apostólica muy bien hermanos bienvenidos nuevamente a Catequese Viviente está con ustedes su hermano Roquel realmente realmente un privilegio volver a estar con ustedes aquí comentando el Catecismo de la Iglesia Católica con el tema de la tradición apostólica en este punto antes de seguir avanzando quiero hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora primero efectivamente la palabra paradosis que significa y que aparece en el Nuevo Testamento en griego porque es una palabra en griego donde aparece es traducida fielmente como tradición la tradición que es la transmisión de algún conocimiento comportamiento forma de ser instituciones eso es tradición de ahí concluimos que hay tradiciones de diversos tipos hay tradiciones en mayúscula que es la tradición de la transmisión de las verdades de fe que nos enseña nuestro Señor Jesucristo de manera oral primeramente y después queda por escrito alguna parte tenemos las tradiciones en minúscula que tienen un origen humano que todos conocemos que pueden ser familiares incluso nacionales de entre ellos las dividimos entre tradiciones buenas malas indiferentes y de origen religioso de ahí veíamos que hay un texto o dos textos que usamos del evangelio donde aparece que Jesús aparentemente condena la tradición pero cuando leemos a profundidad nos damos cuenta que lo que Jesús está condenando es las tradiciones humanas que van en contra de la palabra de Dios que contravienen el mandamiento y esa transmisión efectivamente Jesús las las condena es un poco lo que la iglesia realiza cuando dice que es la evangelización de la cultura o otros llaman la enculturación del evangelio que es que cuando llegamos a un lugar o a un país no es que todo lo que la gente hace ahí es bueno pero tampoco todo es malo entonces hay que lo que las tradiciones y formas de ser de la gente hay que pasarla por el tamiz del evangelio si son buenas a la luz de Dios no hay por qué simplemente suprimirla pero si tienen van en contra de la palabra de Dios si hay que combatirla porque van en contra de lo que quiere el creador entonces es un poco lo que hablábamos de las tradiciones diversos aspectos pero hay tradiciones que están mal y entonces Jesucristo condena esa transmisión humana que en este caso tenían los fariseos que tenían un tinte religioso vuelvo y repito que era una interpretación equivocada y que violaba el mandamiento y decía Jesucristo por sus tradiciones contravienen el mandamiento de Dios efectivamente por eso están mal pero algunos como decíamos entonces simplemente usan esos textos para decir toda tradición es mala y solo la Biblia pero eso no es lo que dice el texto el texto lo que condena son costumbres humanas no la tradición en términos generales ni no en el sentido que enseña la iglesia y vimos varios textos en el Nuevo Testamento que nos hablan de como se dio la transmisión de la fe de que el Evangelio según San Juan nos dice que no todo fue escrito ni todo está escrito sino que solamente una parte de lo que hizo Jesucristo enseñó y estableció también vemos varios textos donde nos habla de que hay que conservar las tradiciones que recibieron de viva voz o por carta y quisiera que leyeramos la filmina donde aparece segunda de San Luisenses 2.15 como digamos resumen de lo que hemos estado viendo hasta ahora de lo que es la tradición porque dice es interesante el texto dice así pues hermanos manteneros firmes y conservar las tradiciones que habéis aprendido de nosotros de viva voz o por carta que podemos decir nosotros de este texto primero que San Pablo llama tradición tanto la de viva voz o por carta porque para él es la transmisión del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que se puede hacer perfectamente bien de viva voz o por carta y que había que conservar ambas por lo tanto Timoteo que era un obispo tenía la obligación de conservar ambas lo que había recibido de viva voz o por carta y la manera de conservarla era enseñarle a otros hombres esos hombres en un momento podían decidir escribir pero ya esos escritos no eran parte de la Biblia pero si podían tener información importante de la revelación y es lo que comprendemos nosotros el compendio de lo que es los escritos de los primeros siglos de los padres apostólicos de los padres de la iglesia donde vemos la enseñanza la interpretación la manera como la iglesia vio la vivir y enseñar el Evangelio este aspecto es muy importante y este aspecto es el deber de la iglesia como dice San Pablo inspirado por el Espíritu Santo hay que conservar la tradición tanto de iba a voz o por carta ahora algunos hermanos condenan esto y decíamos fundamentalmente es porque las comunidades a las que ellos pertenecen no tienen arraigo apostólico no son apostólicas simplemente tienen 500 200 100 años y no tienen esa unión con la apostolicidad y entonces como no tienen tradición no vienen del pasado simplemente se aferran a lo que tienen que es la Sagrada Escritura y dicen que eso es lo único importante pero es para dejar de lado y de un solo diríamos tijerazo eliminar 2000 años de historia lamentablemente algunos católicos se dejan envolver y ciegamente olvidan la historia rica y maravillosa de su iglesia y se dejan engañar y dicen de aquí en adelante empezó el Evangelio como si Jesucristo hubiera estado en medio de nosotros hace 100 años entonces eso es importante que lo tengamos bien presente ahora algunos preguntarán hermanos la tradición solo se dio en el Nuevo Testamento no mire que interesante en el Antiguo Testamento también se dio tradición oral por ejemplo si nosotros buscamos un texto del Evangelio según San Mateo que nos dice que cuando San José regresó con el niño debía quería establecerse nuevamente en Belén pero cuando se dio cuenta que Arquelao que era hijo de Herodes gobernaba ahí el Espíritu le guió para que se estableciera en Nazaret y San Mateo dice una frase y eso se hizo para que se cumpliera la escritura la profecía que decía le llamarán Nazareno pero no encontramos ningún texto específico que nos diga que el Mesías se llamaría Nazareno entonces es muy probable que era fuente de una tradición oral y que llegó a nosotros por ejemplo tenemos otra tradición oral que refleja San Pablo y esta vez vamos a verlo en la filmina en 1 Corintios 10 4 dice San Pablo y todos bebieron de la misma bebida espiritual pues bebieron de la roca espiritual que le seguía y la roca era Cristo 1 Corintios 10 4 en este texto San Pablo dice que los israelitas cuando iban por el desierto los seguía una roca y esa roca que los seguía esa roca espiritual era una prefiguración de Cristo pero ese conocimiento de que había una roca que seguía al pueblo de Israel durante el desierto no aparece en la Biblia es una enseñanza que recibió él de manera oral y que nos transmite a nosotros y podríamos mencionar muchas otras por ejemplo sabemos que Pablo menciona los nombres de los dos magos que retaron a Moisés Hanes y Jambres y dice que igual que Hanes y Jambres retaron a Moisés hablaba de personas que retaban pero esos nombres tampoco aparecen en la Biblia como San Pablo transmite una información que no está en la Biblia porque él privilegiaba también la información oral que fue transmitida y la daba como enseñanza en la carta a Judas también aparece que dice que el diablo y el ángel disputaban el cuerpo de Moisés esa información tampoco aparece en la Biblia de donde Judas tiene esa información bueno de la transmisión extra bíblica de una transmisión oral que ellos le daban un valor muy importante de esta forma vemos que también en el Antiguo Testamento se le daba valor e importancia a las enseñanzas de manera oral y la transmisión de la revelación de manera oral y se le daba un respeto de esta misma forma vemos que en el nuevo el nuevo pueblo de Dios hace lo mismo así que esa enseñanza de que las tradiciones están mal la tradición oral está mal y que no es permitida es totalmente equivocada y una mala interpretación vamos a ver la siguiente filmina que nos dice dice la palabra de Dios en primera de Timoteo 3.14.15 te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto donde ti por si tardo para que sepas como hay que portarse en la casa de Dios que es la iglesia de Dios vivo columna y fundamento de la verdad primera de Timoteo 3.14.15 este texto es importante y lo queremos usar como conclusión por la siguiente razón que nos dice la misma palabra de Dios la columna y fundamento de la verdad no es la Biblia la columna y fundamento de la verdad no es la tradición per se la columna y fundamento de la verdad es la iglesia que tiene ambas cosas tiene la tradición tiene la Biblia porque recuerden que la iglesia es madre de la Biblia no al revés la Biblia no dio a luz a la iglesia la iglesia dio a luz a la Biblia la iglesia como madre de la Biblia tiene la tradición tiene la Biblia y tiene la autoridad que le viene de Dios que es el magisterio de la iglesia para ser columna que sostiene y fundamento que tiene la firmeza para no caerse de la verdad que es la verdad lo que nos transmitió Jesucristo, por eso la iglesia es custodia por eso la iglesia es la que mantiene esa enseñanza a través de 2000 años por eso es que Jesucristo ha sostenido su iglesia durante 2000 años un hecho que para nosotros lo decimos con tranquilidad pero si nos ponemos a pensar no hay institución humana que haya durado 2000 años y sobre todo con todas las dificultades en diversos países, con diversos idiomas, costumbres, formas de pensar sin embargo la iglesia se mantiene firme a pesar de la persecución, a pesar de la diferencia de las crisis ahí se mantiene la iglesia, ¿por qué? porque no la sostiene ningún hombre ni la sostenemos los miembros, la sostiene Jesucristo pero ella es la garante de ser columna y fundamento de la verdad la siguiente filmina ya a modo de conclusión nos dice lo siguiente San Pablo llama a la iglesia columna y fundamento de la verdad y no a la Biblia la Biblia nace dentro de la iglesia la que con la ayuda de la tradición completa la revelación divina de esta forma hermanos nosotros queremos dejar claro y sentado conforme a la Biblia conforme a la enseñanza del catecismo de que la tradición es importante para nosotros en la iglesia y que para que a pesar de que para nosotros no es tan visible si constituye una gran bendición porque nos permite a nosotros concatenar, unir la sagrada escritura, la tradición, el maestro de la iglesia para tener una guía segura el papa Benito XVI, el papa Francisco y también por supuesto los últimos papas pero menciono estos dos como los últimos siempre han hecho hincapié de que es indispensable interpretar la sagrada escritura dentro de la tradición de la iglesia porque si no quedaría como desarraigada, huérfana de un fundamento que le da sentido, cohesión, coherencia con respecto a la revelación esas interpretaciones que muchas veces se hacen descabelladas que se hacen fuera de la iglesia católica y también dentro de la iglesia católica no crea que dentro no se da también ¿se dan por qué? porque se quieren hacer usando métodos prescindiendo de lo que ya la iglesia por más de dos mil años ha desarrollado y enseñado es importante miren, les quiero comentar una anécdota en un debate un hermano no católico le preguntó al católico dígame una sola tradición que sea necesaria para la salvación y el católico le contesta ahí la tiene usted en sus manos las sagradas escrituras se quedó sorprendido ¿cómo así? bueno hermano antes que la sagrada escritura existiera lo que existiera era la tradición los libros estaban sueltos no se sabía ¿cuál fue el único método que pudo usar la iglesia para reconocer definir esos libros? era la tradición era conocer su origen conocer el uso que habían tenido dentro de la iglesia y para poder compilar y definir qué libros eran inspirados o no otro ejemplo de tradición que tenemos nosotros en nuestra mano abra su Biblia y sobre todo en el Nuevo Testamento busque los nombres de los de los libros y verá que en la mayoría de ellos sobre todo por ejemplo en los evangelios no tenemos información el evangelio de Mateo Lucas Marcos y Juan ese conocimiento de los nombres de quienes son sus escritores viene por la tradición porque el texto no lo dice de esta forma podemos mencionar así con claridad de que tenemos la tradición imbuida ahí pero no nos damos cuenta muy hermanos esperamos que efectivamente el programa ha sido de su agrado y hemos podido de esta manera transmitirle valga la redundancia a la tradición transmitirle lo que la iglesia enseña con respecto a esto según las sagradas escrituras según la doctrina de la iglesia la tradición es importante pero la tradición con mayúsculas que es la transmisión de las verdades de nuestro Señor Jesucristo las tradiciones humanas si son según la palabra de Dios o indiferentes conservémoslas como buenas si son malas rechacémoslas no nos queda más que decirle que hoy estuvo con ustedes su hermano Roquel en este programa Catequesis Viviente que el Señor los bendiga a todos Música Música Gracias por ver el video.